Otro espacio importante de la arquitectura es el tímpano, que ahora vamos a explicar qué es un tímpano. Fíjense, me envicié con las diapositivas, me voy a usar el pizarrón que es más importante. Pero ahora ya está esto. Si no les dibujaba un tímpano, que resulta, ¿dónde surge el tímpano? Es la mezcla entre el dintel, ¿se acuerdan? El dintel y el arco de medio punto romano. Entonces aparece este espacio románico, porque en las iglesias románicas se usa dintel y arco de medio punto a la vez, aparece este semicírculo que se llama tímpano. En un templo griego sería frontón, pero es triangular el frontón. ¿Me siguen? Porque no había bóveda en los templos griegos. Pero en el románico, que deriva de los romanos, sí había bóveda de medio cañón. Entonces surge este espacio que es el tímpano. ¿Está claro lo que es el tímpano? Bien. En el tímpano se van a colocar relieves, los relieves más importantes de la iglesia, porque es la entrada. Fíjense la entrada de una iglesia. La base, la puerta que es rectangular o cuadrada, ¿se acuerdan que decíamos que era la tierra simbólicamente? ¿Se acuerdan de eso o no? Muy bien. Y la forma semicircular es el cielo. Entonces acá van a estar los personajes divinos. Y por acá abajo va a entrar la gente, nosotros, los personajes terrenos. Bueno, entonces fíjense ustedes la forma de los tímpanos. Todos tienen en común una almendra, que se llama en italiano mandorla. Esta almendra, esta forma oval. Desde donde surge en general la Virgen María, o si no Jesús, o acá Dios Padre con el niño Jesús. ¿No es cierto? En general está Jesús dentro de la mandorla, de esta almendra. Y alrededor las jerarquías celestiales, que en algún momento les voy a volver a decir cuáles son. ¿No? La burocracia celestial. Casi siempre. Fíjense, vamos a ver distintos ejemplos. Acá tenés otro más esquematizado en Aragón. ¿No? Los cuatro evangelistas alrededor, y acá la almendra, o mandorla, donde surge la figura de Jesús. ¿Está claro? En la bibliografía más antigua, no es tan, que no es obligatoria, vuelvo a decir, por favor, justamente no van a ver estas imágenes que muestro a continuación porque las hice anoche. ¿Qué es? Fíjense, el simbolismo de la mandorla. Por un lado tengo la naturaleza humana. La tierra. Por otro lado tengo el cielo. La naturaleza divina. Y en el medio, haciendo intersección, aparece la mandorla, que es la imagen sagrada. Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús tenía una naturaleza humana? Se hizo carne. Bajó a la tierra. Ahora, saben eso, ¿no? Pero también tiene una naturaleza divina. Por esas disputas teológicas ha habido guerras. Si Cristo tiene naturaleza divina y humana, o solo humana, o solo divina. Pero lo que convenimos, ¿no? Jesús tiene naturaleza terrena porque se hizo carne, padeció en la cruz como hubiera padecido cualquier ser humano común y corriente, pero tiene naturaleza divina. Entonces, está en esta intersección aparece la almendra sagrada, la mandorla. Volvamos a mencionar. Para muchos significa la Virgen María, en forma geométrica, dando luz a Jesús. O sea que en el medio aparece geometrizada la Virgen María con este óvalo y Jesús. Muy interesante la interpretación de un psicoanalista argentino. Vieron que los psicoanalistas, por lo menos mi psicoanalista, ve sexo por todos lados. Entonces, Ángel Garma, que fue un gran psicoanalista, historiador del arte. ¿Qué viene a decir? Es decir, que justamente la mandorla es la Virgen María dando luz a Jesús. No me parece tan inapropiado, ¿eh? Es decir, que la Virgen María está dando luz a Jesús. Digamos que es como una imagen de sexo explícito, pero geometrizado en la mandorla. Ojo, no fui yo, fue Ángel Garma. A ver si después dicen que el profesor... Bueno, está claro entonces el tímpano que tiene una almendra, la mandorla. Es muy frecuente en todas las iglesias románicas. Gracias. 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 Gracias.